¡Hola Saiyans! ¡Bienvenidos al canal! ¡Cuánto tiempo! He estado desconectado porque estamos con las obras de mi casa nueva, que os voy a enseñar en un futuro, os voy a enseñar cómo está ahora y demás. Y os pido perdón porque os he echado muchísimo de menos. Hay contenido para subir de Dragon Ball a tope y vamos a estar aquí a tope. Y yo sé que me vais a esperar porque me lleváis en el corazón y ahora mismo vais a darle al botón de like por esta pedazo de noticia que os voy a dar ahora mismo. Para todos aquellos que están jugando al Dragon Ball Xenoverse 2 o que todavía siguen jugando o esperan nuevo contenido. Gente, esto va muy rápido y la verdad es que hay novedades del DLC 15. Como ya sabéis, vimos un tráiler que triunfó en el canal y ese tráiler trae a Gamma 1 y Gamma 2, que eso ya lo sabíais, no es un misterio. Y falta un personaje nuevo. Han añadido dos DLCs más, ¿vale? El 15 y el 16. El 16 no se sabe lo que va a ser. El 15 tenemos a Gamma 1 y Gamma 2 y falta un personaje, ¿vale? De esto ya haré otro vídeo. Pero ahora vamos con la noticia real, la noticia oficial que yo creo que os va a gustar bastante. Tenemos aquí el Twitter de mi queridísimo Bandai Namco España, donde hoy han puesto un tuit que dicen que se va a celebrar la octava edición de Conton City TV y se va a emitir el 7 de octubre. Actualmente estamos a 5, ¿vale? O sea, de aquí dos días vamos a tener noticias de la octava edición de Dragon Ball Conton City, donde se va a revelar novedades de la Suprema Caiden Tiempo y Trunks e información que tienen que ver con el DLC que va a salir de Dragon Ball, ¿vale? Y nos da un link que nos lleva a una noticia nueva, ¿vale? Nos da un link que nos lleva a una noticia nueva que está en inglés. Aquí nos explican que vamos a tener acceso a las últimas novedades y que el streaming va a durar poquito, ¿vale? Va a ser un conto en City TV y se va a hablar sobre el nuevo DLC Hero Justice Pack 1, ¿vale? Los héroes de la justicia Pack 1, ¿vale? Y que van a revelar, pues, cositas, ¿vale? Y un personaje de Dragon Ball Super Super Hero. Yo no creo que vayan ahora mismo a enseñarme a Gamma 2 o el Gamma el que sea, porque ya se vio en el tráiler final. Sería una cagada hacer un vídeo solo para Gamma. Tendrán que revelar ya los dos personajes o a ver qué hacen, ¿no? Horarios. Yo estoy en España. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces que vamos a poder ver esta retransmisión. La última vez estamos de vacaciones y lo hicimos a primera hora, a las 3 de la mañana. Ahora que estaré trabajando, lógicamente, estamos a miércoles, creo, ¿no? Será el viernes. Yo estaré trabajando. Lo haré a una hora decente. Será a las 4 de la tarde. Intentaré subirlo a las 5 de la tarde. Pero, bueno, los horarios los tenéis aquí, los que estáis en Europa, en España. 3 de la mañana del 7 de julio, 8 de la mañana, 1 de la tarde, 4 de la tarde, 7 de la tarde y 10 de la noche, ¿vale? Para los de América, pues, serán las 6, las 11, las 4 de la mañana, las 7 de la mañana, las 10 de la mañana y las 1 de la mañana, ¿vale? Por ver esta retransmisión, nos van a dar esta captura de pantalla de WIS que yo ya tengo. Es repetida. Es decir, que esta captura de pantalla es repetida, ¿vale? También tenéis una votación en Dragon Ball Xenoverse 2 que intentaré hacer un vídeo y demás. Pero, bueno, esta es la información que os traigo hoy. Va a haber una nueva retransmisión en Conton City y, pues, bueno, vamos a ver cómo funciona todo esto y vamos a ver qué es lo que nos enseñan. Bueno, no esperéis un Xenoverse 3 ni nada, van a hablar sobre el DLC y puede que dejen alguna pincelada del siguiente personaje. Si no enseñan los dos que quedan, que es Gamma 2 y el otro personaje que no se sabe cuál es, pues enseñarán el siguiente. Tengo un vídeo preparado sobre ese personaje, pero eso ya os lo explicaré más adelante. Quería estar un poquito con vosotros porque ya sé, yo os echo de menos, ya sé que estoy aquí subiendo vídeos de Dragon Ball, que por la noche estamos jugando al Fortnite en Twitch, pero estos días no he podido. No me gusta teneros más de un día sin subir vídeo porque me gusta estar con vosotros, disfrutar y todas esas cosas, pero he de deciros que voy con la obra muy rápido, me he encontrado ciertos problemas y entre el trabajo, que es mi primera prioridad, los vídeos que sois vosotros y el piso, tengo que ir reformando, tengo que ir haciendo cosas y adelantando porque el 1 de noviembre tenemos que estar allí. Y o tengo la habitación montada o vais a ver un setup de mendigo hasta que pueda hacerla. Y tengo que alisar paredes, poner enchufes, cambiar ventana y voy súper estresado. Pero no me olvido de vosotros y hoy vais a tener varios vídeos en el canal que vais a poder disfrutar y es el momento ahora de apoyarles, darles al like y demás. Nosotros por la noche, si llego bien de tiempo, estaremos en Twitch jugando al Fortnite, echando unas partidas y mañana subiré los siguientes vídeos que tengo preparados de Dragon Ball Xenoverse. Si cuando me mudo veo que vamos a estar un tiempo sin subir vídeos, os tendré un par de vídeos preparados, pero nos vamos a ver muy pronto, ¿vale? Os echo de menos, no he dejado YouTube, no voy a dejar de subir Dragon Ball, estaré aquí al pie del cañón, pero me estáis pillando con la mudanza y las obras y no tengo tiempo para todo, aunque me gustaría estar más tiempo con vosotros, pero ya os lo recompensaré con directos más grandes y cositas chidas. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Hasta la próxima. ¡Chao, chao!